PDF recuerden aquí donde nos quedamos resolución de una ecuación lineal diferencial que vimos unos cuantos ejemplos de esto que está aquí ok dice bueno vimos lo de llegamos hasta antiderivadas pero no las tocamos ok vamos a empezar desde aquí desde la anotación para antiderivadas o primitivas ok todos pueden ver el PDF ¿verdad? si excelente entonces voy a comenzar aquí donde dice anotación para antiderivadas o primitivas cuando se resuelve una ecuación diferencial de la forma dy dx igual a fx es conveniente es conveniente perdón escribirla de la forma diferencial equivalente dy es igual a fx dx ok la operación para determinar todas las soluciones de estas ecuaciones se denomina antiderivación o integración indefinida y se denota mediante un signo integral como este que podemos observar aquí que es como una s como estirada ¿se la pueden ver esta? sí ¿sí verdad? sí ok la solución general se denota mediante esto que tenemos aquí que es la integral como en sí ¿no? recuerden que una derivada lo vimos en cálculo diferencial donde aplicábamos las fórmulas a funciones ¿no? hay que recordar que hay diferentes tipos de funciones funciones lineales cuadráticas cúbicas exponenciales logarítmicas geométricas este sí geométricas ¿no? este trigonométricas perdón este que son la de seno coseno tangente y sus inversas etcétera ¿verdad? ahora bien aquí la antiderivación va a ser lo siguiente nos da un y antes acuerdan que y es igual a fx aquí el y va a ser lo siguiente tenemos variable de integración que va a ser siempre el diferencial recuerdan que en la tarea pasada o en las primeras tareas se dejó lo que era el diferencial ¿no? primero un resumen y luego convertir en diferencial ciertas funciones hay que recordar que el diferencial es únicamente una derivada ¿ok? hay que recordar que por ejemplo f' de x que es una derivada respecto a x es lo mismo que dy sobre dx ¿verdad? entonces es así cuando teníamos por ejemplo dy dx o la derivada era por ejemplo la función este x cuadrada si yo la derivo ¿cuál es la derivada de x cuadrada? 2x ¿verdad? y luego para convertirlo en diferencial únicamente agarramos este dx de aquí y lo pasamos para acá ¿ok? y así obtenía yo el diferencial de una función y el diferencial está ligado con la integral esto que tenemos aquí fíjense el dx que es la variable de integración siempre voy a ocupar que mi función esté con un dx o diferencial y en la vez que esté el diferencial va a estar siempre esta integral ¿no? hasta el momento que se integran es cuando desaparece el dx y la integral ¿ok? y aquí aparece una c únicamente la nomenclatura no es tan importante pero vaya hay que conocer este el nombre de los conceptos de lo que estamos viendo ¿no? en fin este y ahí dice la antiderivada que es lo que estamos o lo que vamos a hacer ¿ok? voy a dar un poco por abajo y comienzo desde aquí ¿ok? dice la expresión de bueno la expresión integral de f de x de x se lee como la antiderivada o primitiva de f con respecto a x ¿no? entonces se refiere que voy a integrar este o la primitiva de la función con respecto a x ¿no? el diferencial de x me está diciendo con respecto a qué letra voy a hacer mi función ¿ok? en este caso es la x generalmente es la x de repente va a ser la u de repente va a ser una t o de repente una w pero no importa ¿no? me refiero que vamos a tener diferentes tipos de diferenciales de x de u de t y de de b ¿no? y son los más comunes pero regularmente pues se utilizan más ahora bien dice profe una pregunta así rápida ya ve que así como hay primera derivada segunda derivada en integrales también vamos a se maneja igual en integrales también va a haber integrales dobles y triples se llaman ok quizás alcancemos a ver hasta lo último de la unidad vamos a alcanzar a ver unas integrales dobles ok ok ahorita empezamos con esta integral que es la integral definida perdón es la integral indefinida ok posteriormente veremos y posteriormente veremos lo que es la integral definida ok es la gran diferencia que hay entre una y la otra ok de la definida y la indefinida ok si me escucharon bien si me entendieron se le cortó por favor todo lo que dijo si se está cortando verdad yo también escucho hay unos ruidos deme deme chance de de reiniciar el módem o algo porque si se está como como te va andas ok deme un segundito vale y continuamos y bueno entonces en sí pues una integral es un paso al revés como la derivada no entonces la derivada es como dar un paso hacia enfrente y la integral un paso hacia atrás ok es lo que va a suceder aquí y dice aquí esta parte reglas básicas de integración dice la naturaleza inversa de la integración y la derivación puede verificarse sustituyendo f mayúscula prima de x por f de x en la definición de integración definida para obtener y dice lo siguiente la integral de una función bueno f mayúscula de x de x es igual a f x más c la integración es la inversa de la derivación y se va a seguir mencionando esto y aquí dice que para comprobar ocupamos integrar o derivar una integral aquí se va a eliminar fíjense derivar una integral se elimina ok y me va a dar el puro f de x es como la función inversa de la integración es la inversa de la derivación y pues viceversa no es como multiplicar y dividir o sumar y restar no una es inversa de la otra dice estas dos ecuaciones permiten obtener directamente fórmulas de integración a partir de fórmulas de derivación como se muestra en el siguiente resumen y aquí nos va a poner un resumen y aquí está dice bueno voy a hacer un poco más para atrás y ahí creo que se puede distinguir mejor no dice reglas básicas de integración o para integrar a la izquierda tenemos aquí voy a poner las fórmulas que tenemos de derivación que todos conocemos no luego de este lado tenemos las fórmulas de integración que son como las opuestas y es aquí cuando comenzamos con el constante de x o derivada de x es esta que está aquí voy a marcarlo derivada de una constante es igual a 0 ok mientras que la derivada de una constante con la x es igual a la k ok la k y la c vienen siendo pues prácticamente prácticamente lo mismo la c es una constante igual a 0 y la k también se maneja como una constante solo que aquí lo utiliza para multiplicar con la x entonces en el primer ejemplo de derivación si yo tengo derivada de una constante o sea derivada de 3 0 derivada de 5 0 derivada de cualquier número 0 mientras que si yo tengo un número que multiplique la x o una constante como por ejemplo 4x 50x menos 6x etc la derivada de 6x o 8x se va a eliminar la x y se va a quedar la pura constante tal cual con todo y su signo ok si yo tuviera un menos 8x la derivada es menos 8 punto ok y luego para convertir en diferencial que es lo mismo pasamos el de x a multiplicar y ya me quedaría menos 8 de x y listo ok y bueno vamos a compararlas un poco con las del lado derecho voy a poner aquí de color naranja dice integral de 0 o de x es una constante ok eso me va a dar la integral de un 0 o de x o básicamente este el 0 con el de x se convierte en 0 integral de 0 c o constante ok porque constante porque es lo opuesto si me va a dar una constante o un número cualquiera entonces cuando yo derivo un número ¿cuánto me da? 0 entonces si yo integro un número quiere decir que tengo que buscar que función o constante me va a dar ese 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 resultado y aquí tengo pues la integral de una constante de x fíjense como siempre va a estar la integral esta y aquí el de x el de x es primordial ¿no? es esencial siempre tiene que existir ese de x entonces vamos a la 2 constante de x y nada más de integral de una constante de x es igual a kx más e se los voy a explicar de la siguiente forma ok aquí tengo integral de 3x integral de 3x y lo voy a poner aquí es tal cual ¿no? ah y me falta el de x aquí ahí está donde aquí la k funge como una constante perdón estamos aquí en este en este que está aquí ok entonces la k funge como una constante bueno ahí no hay una x fíjense voy a quitar este de aquí por ahora y ahí está ahí tengo tal cual me describe una integral ¿no? ahí está el símbolo de la integral el de x acompañando y una k aquí en vez de k puse un 3 y dice que la que la derivada perdón que la integral de una constante como la k es kx lo que pasa con esta constante es que se saca de la integral únicamente las constantes se pueden sacar de la integral posteriormente tengo aquí un de x y ya me quedaría únicamente integral de de x esto no viene en la fórmula pero también es de las más importantes voy a poner aquí integral ahí voy a dibujar integral de de x es igual a x ¿no? porque si yo derivo x ¿cuánto me da la derivada de x? la derivada de x es 1 cuando lo convierto en diferencial paso el de x multiplicando 1 por de x es de x ¿no? entonces ahí está cuando yo integro el de x me da igual a x ¿no? eso no viene ahí pero ahí está ahora bien entonces quiere decir que esta integral ¿cuánto sería? pues me daría ¿cuál es la integral de de x? es x ¿ok? entonces sería 3 x más c siempre que integremos vamos a poner el más c que es la constante de integración ¿ok? porque ahorita veremos un ejemplo porque siempre se pone la constante de integración o esa c ¿ok? entonces cuando tengo k de x como 3 de x lo que pasa es que sacamos la constante de la integral ¿ok? así y únicamente la saco y el 3 se queda afuera y multiplica a la integral de de x que es x 3 por x 3x más c ¿ok? vamos con la de abajo la de abajo es mucho más sencilla ¿ok? fíjense voy a quitar esto de aquí y voy a continuar con las de que están aquí abajo f de x gx y las demás ¿no? posteriormente vamos a continuar con las que están de las trigonométricas ¿ok? vamos a ver que hay aquí en el chat otra vez se cortó todo ¿me escuchan ya? ahorita ya ahí ok ok estaba hablando de gratis ¿ok? bueno se está cortando el audio se tiene mucho tiempo sin escucharse ok se está cortando ¿no? eso creo que es evidente todos los años a ver ok entonces voy a continuar ¿no? si vuelvo a cortar me avisan y ahorita a ver este voy a intentar cambiarme a ver si puedo con mis datos ok ahora bien me quedé en la segunda o tercera fórmula de aquí ok de las integrales este va a ser un formulario que les voy a pasar ok únicamente es para compararlas voy a pasar este formulario y tengo un par de formularios más que les puedo compartir ok para que ustedes pues elijan o ustedes en internet busquen fórmulas de integración y ahí les va a salir cualquiera ¿no? pero igual yo les puedo compartir unos o los de aquí del libro vamos aquí al ejemplo aquí ya se empieza a poner bueno en esto ¿no? vamos ahora sí a empezar a integrar ok esperemos que no se corte nada de esto ok y tenemos lo siguiente describir las antiderivadas o primitivas de 3x entonces tenemos aquí 3x ¿dónde está para rayar? porque no me deja aquí está 3x voy a acercarlo un poco más 3x va a ser mi función y voy aquí a poner el 3x y lo que está alrededor que es integral de 3x de x ¿qué sucede aquí? justo lo que les acaba de mencionar la constante que está multiplicando se sale y ya cuando la sacamos dice ahí integrar x de x el 3 se absorbe de la integral ¿no? se queda afuera esperando una vez que salga el resultado de la integral de lo que quedó adentro multiplica con el 3 que está afuera y dice ahí integral de x de x ok dice regla del múltiplo constante ¿no? que únicamente se saca pues de la integral tenemos x integral ahí me pone x a la 1 pueden ver únicamente para recordarme que la x normal está elevada a la potencia 1 ok y dice nada más reescribir x como x a la 1 no hay problema y dice aquí el siguiente paso ya integró ok fíjense que desapareció el símbolo de integral y también el de x y apareció la c ¿no? es como si esos dos cuando se cuando se se desaparecen se convierten en la c ok sumando es parte de integrar una función ok ahora bien este bueno me apareció x cuadrada sobre 2 es una regla de integración obviamente es una antiderivada que es la integración si yo derivo x cuadrada sobre 2 me va a dar x a la 1 o x esta es una de las fórmulas que viene aquí arriba voy a mostrárselas en este instante que sería la fórmula que tengo voy a encerrarla aquí está es la más utilizada por todos ¿no? donde dice x a la n de x el resultado va a ser x a la n vamos a sumarle un entero o un 1 a la potencia y vamos a dividir todo sobre la potencia más 1 y ahí está la c ¿no? si se pueden dar cuenta en todas va a aparecer esta c c c c ok y nada más n menos 1 pues es otra cosa que se queda aquí déjenlo ahí no le hagan caso a ese que está como coma no le pongan atención ok entonces vamos para acá hacia abajo y aquí está dice lo siguiente x al cuadrado sobre 2 acuérdense de la fórmula tenemos integral de x 1 de x y sabemos que la fórmula me decía que x digo si la integral de x sería ya integrado esto sería x 1 más 1 sobre ahí sobre aquí abajo también 1 más 1 y esto es igual a x 2 sobre 2 y por eso es este resultado ok y únicamente me queda el 3 afuera y ya está el x2 sobre 2 no si yo derivo x2 sobre 2 por ejemplo voy a poner aquí x2 sobre 2 si lo derivo sería bajo el 2 me quedaría 2 2x sobre 2 eliminamos eliminamos este y eliminamos este ok y ya me quedaría pues lo que es x o x a la 1 ok ahora bien nada más multiplicamos el 3 o sacamos la separamos la fracción o la constante de la variable ok que sería 3x cuadrada sobre 2 es igual a 3 medios x cuadrada no y la constante de integración que ya se pone siempre va ahí está vamos a ver otro ejemplo más sencillo y bueno no más sencillo pero va a ser similar ok dice de tal manera las antiderivadas suprimitivas de 3x son de la forma 3 sobre 2 x cuadrada ok que es 3 medios x cuadrada más c donde c es cualquier constante o sea cualquier número por aquí hay un ejemplo donde está ese a ver aquí arriba si ya lo habíamos visto no ese de aquí arriba donde cualquier antiderivada cualquier derivada de x cúbica me va a dar 3x al cuadrado ok acuérdense de eso por eso es la constante ok si yo integro en el x cúbica donde anteriormente lo derivábamos y nos daba siempre el 3x cuadrada inclusive x cúbica más menos 5 3x cuadrada la derivada y x cúbica más 97 a lo que voy que ese menos 5 y ese 97 cuentan como la constante integración porque va a haber un número ahí sumando restando y cuando se deriva desaparece y en mi este resultado pues sería ya sin ese número por eso cuando antiderivo tengo que agregar ese c porque a lo mejor hay un más 5 o un menos 97 y si no lo hay pues la constante es igual a 0 bueno vamos aquí al otro ejemplo y esto me parece muy bueno esto de aquí esta tabla se las voy a pasar en la siguiente tarea fíjense lo que dice aquí este integral original reescribir integrar simplificar ¿no? eso se los voy a encerrar más allá de que ya está aquí notable esto es de aquí ¿no? bueno creo que ese color no me favorece es por eso que voy a cambiarlo a un color más oscuro como por ejemplo puede ser en negro reescribir antes de integrar ok dice integral original un tercio posteriormente ya me quedaría aquí acuérdense que si se le suma uno el x menos tres me quedaría como el más dos ok y abajo el menos dos ok por esta misma razón ok fíjense aquí lo que dice es dice integral original es la que está ahí reescribir ¿cómo que voy a reescribirla? al momento que me refiero de reescribir me refiero a que voy a compararla con alguna de mi formulario es por eso que necesito un formulario yo se los compartiré o pueden agarrar aquí los del libro que estén muy muy este básicos ¿no? este uno sobre un tercio hay que recordar que un tercio o uno sobre x a la tres cuando yo quiero subir un denominador hacia la parte de arriba se sube como uno por x a la menos tres ¿no? únicamente cambia el signo de la potencia que es justo lo que pasa aquí lo reescribe como x a la menos tres y posteriormente aplicamos la fórmula y la fórmula me dice ¿qué? que voy a ponerle x n menos uno sobre n menos uno entonces el n menos uno de la potencia es lo mismo que se pone el denominador aquí en la fórmula y es por eso que tenemos el n que es menos tres dice menos uno ¿ok? entonces cuando integramos nos aparece el x n menos uno si vieron que cambié ahí el el signo si me escuchan si vieron que cambié el signo hola es que se sigue cortando ok este bueno aquí lo que hice voy a explicarles esta primera voy a explicarles esta espero que no se corte para poder explicarles esta yo ahorita les voy a enviar esta información para que ya se facilite esto ok bueno a lo que voy aquí según la fórmula que yo tenía aquí la escribí mal era en vez de menos es más ok ahí me equivoqué era un más un más entonces menos tres que es la n si yo integro x a la menos tres entonces menos tres más uno ¿cuánto es menos tres más uno ¿cuánto es? menos dos menos dos y por eso me da x a la menos dos ok y en la parte de abajo la fórmula me dice lo de acá que dice n más uno que es básicamente lo mismo menos dos regularmente siempre me va a dar lo mismo la potencia que el denominador a menos que intervenga por ahí un número que esté multiplicando arriba o abajo ya puede que cambie eso ¿no? pero pues n más uno que sería igual tres más uno es igual a menos dos y listo aquí me quedaría x menos dos bueno igual a menos dos sobre menos dos más c ok la c recuerden que siempre aparece cuando desaparece la integral y el de x ok ahora bien posterior a esto vamos a aquí lo simplifica así poniendo un uno arriba ¿por qué pone un uno arriba? porque acuérdense que esta que está aquí a la menos dos la forma correcta es escribir lo positivo entonces como en el ejemplo de acá arriba donde tenía el un tercio perdón el uno sobre x cúbica positivo abajo únicamente lo paso para arriba como negativo si lo quiero pasar para abajo nuevamente pasa como positivo por eso este x a la menos dos pasa abajo como x a la dos pero la parte de abajo ya había alguien ocupando el denominador ¿verdad? y quien era ese alguien era una constante que es el menos dos y es por eso que aquí aparece el menos dos y aparece pues aquí como les estoy comentando ahí está dos ok con todo y su signo negativo y arriba se me va a quedar ese uno voy a quitar esta fórmula elimino ahí está ok y arriba se me va a quedar ups un número uno ¿por qué un número uno? porque arriba este x cuadrada cuando está bueno este x cuadrada negativo está multiplicando con un uno invisible que está ahí ok entonces cuando se pasa para abajo se queda el uno solo ok y es por eso que me da este resultado o podría separarlo de una manera diferente pero así queda bien ok bueno en vista de que se está trabando esto muy continuamente no sé en qué partes se están como quedando o tienen dudas o en todo ok lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente voy a mandarles esta información que estamos viendo el día de hoy y les voy a enviar a ver en un segundo esta información que vimos el día de hoy y unos cuantos ejemplos más voy a dejarles una actividad o tipo tarea para que quede como la clase de hoy ¿no? o sea nada más para que se queden con la información y les voy a agregar algo más yo creo en un video o porque esta información se las quiero explicar pero al parecer se está entrecortando entre las páginas ¿no? pero bueno aquí tengo esta información de aquí y también tengo unos ejercicios que vamos a realizar ok unos ejercicios muy buenos que están aquí a ver más para abajo hasta llegar a estos ¿no? donde tenemos el mismo paso mismo paso que vamos a realizar es que lo que tengo que ver es esto integral original esta que está aquí no me deje rayar ahí está esta que está aquí la reescribo saco el 2 paso esa raíz para arriba ok acuérdense en el cálculo diferencial les explicaron que raíz de x es igual a x a la ¿cuánto? a la un medio ok y es aquí por eso que cuando tiene una raíz abajo es un medio abajo positivo pasa para arriba como negativo y el 2 sale por reglas de integral ok les voy a complementar yo creo con un video explicando estos ejemplos para que ustedes puedan hacer los primeros ejercicios que ven aquí unas cuentas integrales que les pide ahí ¿no? pero tenemos que ver también esto está muy bueno de la caída libre entre otros ejemplos ¿no? esto es lo mismo de las condiciones iniciales de la constante aquí el chiste es integrar aquí tenemos un sexto ejemplo ejemplo 5 ejemplo 4 ejemplo 3 ejemplo en el ejemplo 3 estamos comenzando ahorita ¿no? que es justo lo que les estaba explicando en este instante ok pregunto ¿hay dudas? o algo por el estilo ¿no? 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 si me escuchan? hola si me escucharon lo último creo que se volvió a cortar muchachos no se escuchó digo la verdad la verdad disculpa con esto del internet ok lo que me estaba refiriendo es de que les voy a compartir todo esto que está aquí ok estos ejemplos que vimos y les voy a explicar esto ¿no? o sea yo les voy a hacer un video explicando esas integrales rápidamente porque aquí el libro se come unos pasos ¿no? incluso si yo veo esas integrales aquí en el libro se come no se come unos pasos sino que hace pasos un poquito avanzados yo los voy a complementar pues dándoles a entender qué es lo que está pasando ¿no? por qué se restó por qué se sumó y todo esto ¿no? se lo voy a hacer en un video aparte yo que va a durar como unos no sé 20-30 minutos explicando hasta el ejemplo 7 ¿no? bueno voy a estar hasta acá hasta aquí porque de los ejercicios va a venir la tarea que los ejercicios son estos de aquí pero ocupo que explicarlo bien y que no se esté cortando como ahorita al parecer se está cortando varias veces ¿ok? y voy a ponerles pues nada más explicar estos tres de aquí ABC y de aquí para abajo ¿por qué sale esto? ¿por qué sale aquello? mire integración de funciones polinomiales cuando tenemos cuando tenemos un X más 2 se separan etcétera etcétera son cosas muy básicas y muy sencillas aquí el meollo es que sepan derivar y posteriormente sabremos integrar ¿no? para esto dice ¿cuántos ejercicios son? bueno de aquí los ejemplos son a ver tenemos el 3 que es este con el que estamos ahorita el 4 el 5 el 6 y eso se los voy a leer y ya no puede ser como hasta acá yo creo esto de aquí no me voy a meter tanto voy a hacer un repaso rápido también se los voy a explicar claro que sí pero va a ser un poco rápido ¿no? porque es de caída libre parábola y tiempo y eso es de física no hay problema quiero llegar a esto que es otra vez lo mismo estos son los pasos para integrar primero me da la integral tal cual la reescribo integro y simplifico tal cual les voy a pasar el formulario y les voy a pasar dos formularios para que ustedes también puedan este buscar ahí les recomiendo que puedan si ustedes quieren buscar un formulario en internet aparte pues pueden buscar no hay ningún problema yo voy a pasarles dos que son los que utilizo para hacer esto los ejercicios van a ser estos de aquí abajo seleccionaré algunos para que quede como tarea ¿no? pero estos van a quedar para ustedes solos pero de aquí para arriba va a ser yo creo que como unos 30 minutos explicando todos esos ejercicios ¿no? para que no se corten muchachos de igual forma les voy a compartir este pdf para que no se me pierdan ¿ok? ¿alguien tiene dudas o preguntas? ¿comentarios? ¿me escuchan? todo bien profe ¿me escuchan? si hubiera la posibilidad de que nos mandara las clases anteriores profe para repasar las clases anteriores se las compartí ¿no? en los videos de las tareas si revisa las tareas ahí vienen vienen videos de cada clase ¿no? si aparece el link ¿mande? si aparece un link de youtube ahí está la clase ajá ahí le da click y ahí lo manda directamente a la clase compañero de igual forma si no tiene acceso o no sabe dónde están mándenme correo profe estoy de tal grupo y los videos no los encuentro ya le digo dónde buscarlos y si de plano pues no ya se los comparto ¿vale? pero mándenme correo ok sale vale ¿alguien más chicos? comentarios, dudas no profe de parte no ok entre mañana y el lunes les habilito la tarea siguiente ok que va a tener el video de la clase de hoy este video pues entrecortado lo que vimos y aparte pues lo que me falta de explicar que es esto que les comentaba ok la tarea 1.1 igual la voy a estar entre mañana y el lunes ya calificada la 1.2 sigue abierta para que la hagan creo que en dos días más quedan que no se les pase ok y la 1.3 la habilito entre igual domingo y lunes ¿vale? y pues estén atentos nada más ahí les mando mensajes por plataforma y va a estar el video ahí incluido para que sepan qué pasó con todo esto ¿no? ya sin que se corte y aquello ok y pues de antemano pues una disculpa por el inconveniente sale vale pues chico no les quito ya más el tiempo y pues este estén atentos nada más y agradezco su atención por este día vemos el siguiente sábado en punto de las 3.30 cuídense mucho y nos vemos hasta luego chao bye bonito tiempo bueno justo donde nos quedamos la última vez que estamos en clase estábamos comparando los formularios ¿no? tanto el de derivación como el de integración aquí podrán ver pues alguna de las fórmulas principales de la derivada y aquí de las principales de la integral ¿no? como pueden ser opuestas a la otra ¿no? derivada de una constante y es cero y la integral de cero es constante ¿no? y así viceversa vamos a ver acá un poco de los ejemplos de igual forma en la tarea 1.2 este perdón en la tarea 2.1 o la tercera tarea del curso les voy a dejar este más formularios de integración dos para que los puedan tomar en cuenta de igual forma pueden buscarlo ¿no? vamos aquí primer ejemplo de reglas básicas de antide derivación o de integración allá este escribir las antiderivadas o primitivas de 3x ¿no? hay que recordar de las fórmulas principales ¿no? cuando tenemos una constante o un número que acompañe una función en este caso 3x recuerden que la constante se saca ¿no? y se queda dentro la variable que es la x y aquí dice regla de múltiplo constante se refiere a sacar la constante luego ya se va a quedar afuera la constante ¿no? va a esperar a que se integre todo lo que está dentro y posteriormente el 3 va a multiplicar el resultado de la integral en este caso dice aquí reescribir como x a la 1 para aplicar la fórmula de integración donde x normal es x a la 1 recuerden de x tiene que ir siempre con la integral entonces x a la 1 para integrar esto acuérdense que la fórmula de integración de un x a la 1 sería x y a la potencia le sumamos 1 potencia 1 vamos a llamarle n n más 1 o 1 más 1 2 y abajo se reescribe como el denominador también n más 1 que en este caso es 1 más 1 2 2 aquí 2 acá regularmente ahora nos tenemos el 3 afuera bueno hay que recordar que en el momento de integrar quitamos el diferencial y la integral se convierte o ponemos la constante de integración siempre la constante de integración va a estar ahí ahora este 3 y este 2 recuerden que ese 3 se va a multiplicar si lo multiplicamos directo recuerden que es numerador por numerador denominador por denominador es decir los de arriba por los de arriba los de abajo por los de abajo el 3 está arriba 3 por x cuadrada 3 x cuadrada sobre 2 separamos las constantes de las variables es decir pues sacamos la x la ponemos aparte aquí y de este lado ponemos el 3 medios o 3 sobre 2 que es la constante ya separada si no estuviera este 2 sería únicamente 3 afuera pero pues en este caso tenemos 3 medios y es como se simplifica y es la integral correcta o antiderivada sería esta de aquí si yo derivo eso eso me va a dar 3 x y es decir si yo derivo esto entonces el 3 medios se saca como constante también de la derivada como la K y el 2 de la potencia lo bajamos 2 por 3 6 entre 2 3 x 2 menos 1 me refiero a la potencia 1 3 x a la 1 o 3 x justo como está el comienzo ¿no? y derivada de una constante pues 0 y ahí me daría el 3 x de x ¿no? y bueno esa es la simplificación y aquí me explica todo esto de igual forma esta información o este pdf se los estaré compartiendo junto con la tarea 2.1 vamos un poco más para abajo aquí me está explicando lo mismo ¿no? integral de 3 de x sacamos el 3 x de x la integral de x de x es x cuadrada sobre 2 más c multiplicamos 3 por esto así o el de aquí dice más 13 tiene razón tenemos que multiplicar el c pero se deja como constante porque fíjense lo que dice aquí dice sin embargo como c o la letra c representa cualquier constante cualquier número 20 5 menos 2 8 1 es tanto problemático como innecesario escribir 13 porque no importa el 3 que número multiplique si el 3 multiplica con un 2 es constante ¿me explico? cualquier múltiplo con el c o con el 3 perdón o los ambos va a ser una constante entonces en vez de poner 13 se utiliza nada más este en vez de decir como necesario escribir 13 esto no es necesario sino que se escribe únicamente la c de tal modo que más 13 se escribe en la forma más simple como únicamente c ¿ok? porque hay que recordar que cualquier número multiplicado por cualquiera nos va a dar constante ¿no? creo que no hay mucho para donde ver de esa perspectiva ahora vamos a ver el último paso dice aquí en el ejemplo 2 bueno a la parte de arriba advertir que el patrón general de integración es similar al de derivación ¿no? este se refiere pues con lo de las constantes nada más integración original reescribir integrar simplificar esto hay que aprenderlo ¿no? son cuatro pasos que me van a ayudar a poder integrar voy a sentarme mejor ahí aquí está entonces tenemos aquí dice inciso a integral integral original ¿no? hay que compararla esta con nuestro formulario voy a pasar un formulario para acá denme un segundo aquí les comparto este formulario de integrales este también vendrá incluido como material extra en la tarea 2.1 que es la siguiente o que es donde van a encontrar este video ¿no? ahí van a poder encontrar el formulario y otro más para que se puedan guiar entonces estas fórmulas vamos a utilizarlas para resolver lo que tenemos aquí en el libro ¿ok? la primera dice integral de 1 sobre x cúbica ¿ok? hay que recordar esto de los derivar perdón de las este fracciones donde como tenemos una fracción o un exponente ya sea positivo o negativo cuando lo paso para arriba o de arriba para abajo pasa igual únicamente que su potencia cambia de signo en este caso el x cúbica que está abajo lo pasamos para arriba como x a la menos 3 directo porque x a la menos 3 por 1 pues es x a la menos 3 ¿verdad? el dx y el integral y la integral se mantiene ¿no? ya reescrita o escrito nuevamente tengo esto y esto ya lo puedo integrar ya que en mi formulario de integrales como podemos observar nuevamente aquí fíjense integral 1 me habla de una constante la 2 de cuando tenemos funciones separadas o polinomios que ya llegaremos ahí aquí u como una función de u como un diferencial y tenemos pues aquí todos estos ¿no? si se dan cuenta todos son muy sencillos lo que hay que hacer con las funciones para integrar el paso 1 es acomodarlo lo mejor posible a una fórmula ¿no? en este caso sería como x a la menos 3 de x ¿no? que vamos a ponerle como hay que paréntense bien este x a la menos 3 de x ok acuérdense que la fórmula de integración ya para integrarlo es cuando tengo una potencia sería x a la menos 3 más 1 ese más 1 es de la fórmula de integración y abajo también menos 3 más 1 ¿cuánto me da igual? x a la menos 2 menos 3 más 1 sobre 2 también negativo aquí está el 2 negativo y aquí lo que les comentaba ok y ya simplificamos de la misma forma en que subimos el x cúbica hacia arriba y luego pusimos negativo de la misma forma lo vamos a pasar este para abajo ok para abajo como x a la más 2 o x cuadrada y este menos del 2 no se pierde sino que se pone en medio de la fracción ok básicamente es lo mismo o se puede quedar abajo no hay ningún problema y ha simplificado me quedaría 1 sobre o más bien menos 1 sobre 2x cuadrada y muy importante el más c más c regularmente la mayoría de las integrales me van a llevar a esto a hacer la misma fórmula que se repite una y otra vez ok aquí voy a borrarlo ya está ahora aquí abajo tenemos el b que es raíz cuadrada que raíz cuadrada es lo mismo que una potencia a la 1 medio ¿no? y es lo mismo potencia a la 1 medio únicamente vamos a cambiar aquí en vez de más 3 perdón menos 3 sería efectivamente 1 medio 1 medio más 1 entero o 1 entero ya convertido en medios para poder sumar fracciones sería 2 medios ¿no? y ahí está y aquí también 2 medios más 1 1 entero sabemos que es 2 medios 1 más 2 3 3 medios y abajo también me quedaría 3 medios ya sea escrito así o acá así ¿no? bueno aquí me falta obviamente el más C bueno no estoy integrando únicamente estoy haciendo referencia a las potencias entonces aquí ya tenemos el más C y este 3 medios por ley de la tortilla acuérdense que esta parte voy a separarlo bien o la regla del sándwich de las fracciones o de la crepa tiene diferentes nombres en diferentes generaciones y es este es el numerador y hay que recordar que tiene un 1 imaginario abajo ¿ok? y esta que es la digamos la línea de la fracción original que me separa los de arriba y los de abajo aplicamos ley de la tortilla ¿no? que es los del medio por los del medio y los de afuera por los de afuera medios por medios extremos por extremos y ya 2 por X a la 3 medios me daría bueno voy a ponerlo por acá 2X ahí no es menos ahí es positivo a la 3 medios un poco grande esas potencias pero ahí está y 1 por 3 3 si separamos estos dos que es la constante serían 2 tercios ya sacándolo aquí está ¿no? 2 tercios de X a la 3 medios ¿no? que también más C este C yo creo que nosotros tengo que estar mencionando siempre pero va a estar ahí de ley siempre que integremos ¿no? en cuanto desaparezca la integral y el diferencial aparece la C ¿no? y la misma dosis integral original reescribo aquí en reescribir está la clave aquí vamos a encontrar ya en las fórmulas que es lo que queremos ya integrando pues aplicamos la fórmula y simplificar pues está sencillo ¿no? ok si estamos viendo aquí el PDF todo bien de igual forma este lo podría también simplificar de la siguiente forma 2 tercios raíz cuadrada de X potencia 3 ¿no? también sería una forma de reescribir muy importante más C ¿no? ese más C siempre va a ir ahí y listo y ya por último vamos a ver el ejemplo 3 que es básicamente el mismo pero aplicamos otra fórmula del formulario de integración número 1 que hay que hacer sacar la constante el 2 para afuera perfecto ya no nos estorba integral integral perdón de seno de X la función aquí es seno de X ¿no? integral está el de X muy importante el de X y posteriormente pues nos brincamos el formulario seno de X ¿no? vamos a ver acá que dice el formulario y dice ¿dónde está? seno integral de seno aquí está la 7 ¿no? seno de U ¿ok? de U recuerden que aquí podemos poner el nombre de X o más bien sustituirlo por X de X o T por de T o diferente este variable entonces la integral de seno de U es igual a coseno de U más C entonces es fácil si hay seno de X de X aquí va a ser menos coseno de X me regreso y la marco aquí está 2 que está afuera por el menos coseno de X más C 2 por menos o más por menos menos 2 coseno de X más C y listo ¿no? ahí es como se tiene que integrar fácilmente ahora con estos ejemplos vamos a ver que nos depara aquí abajo ¿no? recuerda que por simple derivación puede comprobarse derivamos esto y nos tiene que dar el resultado ¿no? aquí dice que si derivamos el 2 tercios X a la 3 o sea la número 2 más C me va a dar este resultado que al final es la raíz de X o X a la 1 medio ¿no? es una comprobación nada más vamos aquí a dice la regla básica de integración listadas antes de la sección para poder calcular para el ejemplo 4 integración de funciones polinomiales pues tenemos más de una de un este término ¿no? tenemos un monomio que es con lo que hemos estado trabajando aquí veremos un binomio ¿no? y aquí volvemos a lo mismo a ver tenemos el primero es un monomio o únicamente un término que es el de X integral de de X es igual a la integral de de X es igual a X y el más y el más está muy fácil ¿no? si yo derivo X más C me va a dar como resultado uno o diferencial uno de X ¿ok? vámonos al B fíjense lo que pasa aquí tenemos un término y otro ambos multiplicados el de X quiere decir que en este polinomio que es un binomio que es de dos términos lo que pasa voy a separarlo el primero va a ser integral de X de X y el segundo va a ser más dos por de X dos de X ¿no? y únicamente los resuelvo por separado ¿ok? empiezo por el X a la uno de X uno más uno dos X dos sobre dos más C uno o constante uno más el otro de acá que dice sacamos el dos y me quedaría nada más si saco el dos me quedaría como dos integral de DX ¿no? sabemos que la integral de un DX es X o X más C y únicamente lo anotamos bueno más bien aquí ya está dos por X más C dos ¿ok? y aquí pues las estas C uno más C dos se unifican como C es como si C uno valiera dos y C dos valiera tres dos más tres cinco el cinco sigue siendo una constante no hay ningún problema mientras aquí tenemos un trinomio uno dos con todo y este y tres el primero me quedaría bueno aquí lo está haciendo de un solo paso ¿verdad? pero lo que en realidad tengo que anotar sería el primero tres integral de X cuarta de X dense cuenta cómo están estos entre paréntesis estos tres porque al estar estos tres entre paréntesis quiere decir que multiplican todos al de X que tenemos aquí ¿no? entonces tres X a la cuarta a la cuarta perdón de X luego tenemos otro color aquí vamos a ponerle menos S5 lo sacamos de la integral X cuadrada más integral de X a mí se falta algo muy importante ahí muy importante voy a ponerlo por acá de X y aquí pues igual ¿no? y ahora sí integramos el 3 por la integral de X a la cuarta sería X5 sobre 5 más C ¿no? vamos a dejar el más C al final menos 5 X cúbica sobre 3 que es lo mismo como si lo escribo así o diferente ¿no? entonces se van a a componer luego más X1 sería X2 sobre 2 muy importante más C que es la suma del C1 C2 y C3 pues únicamente C y aquí lo tenemos justo como lo puse menos 5X X cúbica sobre 3 más X cuadrada sobre 2 más C simplificamos 3 quintos lo separamos 3 quintos de X quinta menos 5 tercios de X cúbica más 1 medio de X cuadrada más C y esa sería la respuesta ya simplificada de esto que hice yo aquí y que básicamente es lo que se hizo en la parte de arriba del libro ¿no? entonces cuando tengo polinomios pues fácil y sencillo voy a integrar ¿no? ahora bien vamos un poco por acá y borramos esto de aquí vamos a hacer el ejemplo 5 y el 6 ya para concluir ejemplo número 5 ¿no? dice bueno aquí me explican las cosas de esta de la 3 pero bueno ya queda ahí reescribir antes de integrar ¿qué me quiere decir esto? bueno es aquí reescribir antes de integrar me parece que es la clave para la integración tenemos esta función que está como haciendo un desastre ¿no? tenemos arriba una suma de una de un polinomio y abajo tenemos pues un este X o más bien raíz de X ¿no? ese denominador lo que pasa ahí es que separamos como fracciones X sobre X a la 1 medio o raíz de X más 1 sobre lo mismo ¿no? raíz de X se dan cuenta como este sobre este es este y 1 sobre raíz de X es el que se da aquí ¿no? todos multiplicando por el de X ¿no? obviamente la reescribimos como dos fracciones dice el libro luego pues este lo pasamos para arriba ¿ok? ¿qué es lo que pasa ahí? tengo X normal que es X1 ¿verdad? la que está ahí y este X a la 1 medio es este lo mismo a la 1 medio no es la raíz si lo paso para arriba me quedaría X por X a la menos 1 medio y esta multiplicación acuérdense que esta X está a la 1 y cuando multiplicamos misma base es decir la misma constante perdón variable X y X las potencias se suman en este caso se van a restar 1 menos 1 medio 1 es 2 medios menos 1 medio 2 menos 1 1 aunque 1 medio es por eso que es eso como se reescribe ahí ¿no? todo este paso a reescribir el primer término luego el segundo es lo mismo únicamente que pasa directo X a la menos 1 medio en ese caso pasa ya directo porque multiplico con 1 y me queda como X a la menos 1 medio ¿no? tal cual como está aquí ya tenemos mis dos términos y ahora sí integro X a la 1 medio sumo 1 medio más 2 medios 3 medios sobre 3 medios X a la 3 medios sobre 3 medios más 1 medio más 2 medios es X a la 1 medio sobre 1 medio ¿ok? ley de la tortilla aquí me queda el 2 arriba y el 3 abajo misma dosis aquí el 1 arriba y el 2 abajo y ya únicamente esto que está aquí sería la respuesta final simplificado pero aquí lo hace con factor común ¿ok? aquí me está separando de que ambos tienen un medio aquí ¿ok? separamos este con este 2 tercios también podemos el este es un paso algebraico nada más ¿no? sacamos factor común de estos dos primer factor común 2 tercios y el 2 en tercios sería 6 tercios ¿ok? entonces esos 6 tercios van a quedar ahí y se saca como factor común 2 tercios por 3 me daría el 6 tercios ¿no? o 3 enteros también no pasa nada es únicamente un paso algebraico de factor común para reescribir de igual forma si lo dejan así como está encerrado en verde está bien ¿ok? pero ¿por qué pasa esto? ok se los puedo explicar de la siguiente forma ¿ok? voy a poner este como factor común 2 tercios y en vez de x por raíz de x voy a poner x a la 1 media ¿ok? que multiplica a este x que es x más 3 si yo lo resuelvo ¿cuánto me daría? 2 tercios por 1 2 tercios el primero x un medio por x a la 2 medios o a la 1 1 más 2 3 medios x a la 3 medios más más 2 por 3 6 entre 3 2 o 6 tercios es 2 enteros x a la 1 medio porque no hay ninguna x ahí y ahí está y esto es justo lo que me dio aquí arriba lo puedo dejar como les digo aquí arriba o simplificar como factor común aquí abajo ¿no? que el factor común fue 2 tercios y x a la 1 medio o x a su raíz normal ¿no? y este pues lo convierte nada más como pues raíz de x que es lo mismo que x a la 1 medio ¿ok? son únicamente pagos algebraicos que más adelante van a dominar mucho mejor luego tenemos aquí abajo reescribir antes de integrar lo mismo aquí tenemos una un producto ¿no? aquí lo que está poniendo es que tenemos oceno cuadrado de x es lo mismo que coseno por coseno de x ¿no? es lo mismo está al cuadrado porque se multiplica por sí mismo y ahí ponemos por separado ¿no? una multiplicación cualquiera porque también 1 por seno de x es otra fracción y ahí lo mudamos igual ¿no? reescribir como un producto reescribir utilizando identidades trigonométricas les voy a pasar unas cuantas identidades trigonométricas más adelante cuando lleguemos a ese tipo de integrales ¿no? que al igual que las derivadas tuvieron que haber visto algunas ¿no? identidades trigonométricas son creo que como seno de x más coseno de x igual a 1 y hay diferentes ¿no? es como otro formulario aparte de identidades trigonométricas ¿no? y ya pues lo facilitamos y lo integramos aquí hay más ejemplos que yo se los voy a dejar pues en el en la parte del libro y de la información hasta este y ya más adelante van a venir las tareas ¿no? va a venir un poco de esto otro ejemplo de reescribir hasta aquí va a venir ¿ok? para que puedan hacer todo esto espero que haya resuelto sus dudas y que nos hayan quedado pues con nada más este de lo de la clase anterior ¿ok? y pues bueno esa es parte de la tarea y espero que la hagan en tiempo y formal cualquier duda quede atento vía correo cuídense hasta luego hasta luego hasta luego